No quería que saliera a morro el coche. Era más de... ¿eh? Era más de... ¿cómo se llama? Un juego del coche del coche. Un juego del coche. Ah, no flipas tú ya. ¿El morro del coche? Ya ves. Aquí ya sabía que no había que ser. ¿No hay que ser? ¿Se ha ido a ir al nós? ¿Por qué no puedo decirle a qué? Por qué no puedo decirle a qué? Pues ya que quise el teléfono. Por qué no puedo decirle a qué? ¿Por qué no puedo decirle a qué? No hay que ser que quise el teléfono. ¿Por qué no hay que ser? Sí. Pero ¿y qué es el teléfono? ¿Voy a que quise el teléfono? Gracias.